¡Aleluya! ¿La muerte dónde está? ¿Dónde tu adhijo? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor ¡Oh, oh, oh, aleluya! ¡Oh, oh, oh, aleluya! Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado Vive, Él vive, por siempre reinará Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo está ¡Oh, oh, aleluya! ¡Oh, oh, aleluya! ¡Oh, oh, aleluya! ¡Vamos a declararlo fuerte! El resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor ¡Oh, oh, oh, aleluya! ¡Oh, oh, aleluya! Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado Vive, Él vive, por siempre reinará Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vive Vive, Él vive, por siempre reinará Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo está El mismo poder que al enemigo derrotó El mismo poder es el que en mí liberó El mismo poder que al enemigo derrotó El mismo poder es el que en mí liberó El mismo poder que al enemigo derrotó El mismo poder es el que en mí liberó Él vive, Él vive, por siempre reinará Él vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vive Él vive, Él vive, por siempre reinará Él vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo está Aleluya 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 Mi Cristo, mi Cristo vivo está Aleluya 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 Aleluya